El mensaje que se quiere dar a la sociedad es un mensaje de inclusión, un mensaje donde se diga no a la discriminación, pero que a través de un gráfico, pues como es la fotografía. Va a estar dos semanas aquí en las instalaciones de la Escuela de Ciencias Sociales y la idea es que todo el público que ande aquí, por aquí, por el centro, pues pueda venir a retomar un poquito la exposición. Algo que estamos viendo es que la juventud está cambiando el chip, está buscando nuevas formas de integración social sin importar diferencias. Lo único que ellos quieren es mostrar esto, pero hacer una conciencia en la sociedad. Entonces es muy padre que escuelas o universidades se integren a grupos vulnerables o vulnerados y puedan trabajar estos temas. Sí ha sido difícil encajar el tema, sobre todo en la conciencia de personas ya mayores. La juventud ha estado cambiando y está cambiando, pero sí quienes son personas ya mayores, pues son quienes aún hay que cambiar el chip. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.